¡Hey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¡Cállate mierda! ¡Hola mi queridísimo ComeMocos! Estuve intentando copiar a un crack pero no me sale No sé por qué ¡Auxilio me desmaya! ¡Cállate mierda! Bueno muchachos hoy les traigo otra video reacción para que se diviertan un rato con el canal Hoy voy a reaccionar a una canción que me han estado pidiendo bastante en los comentarios Cuando hice el video reacción de Perú contra Chile he puesto al final una música bien peruana Y hay una cantidad de personas que me han pedido de como se llama la canción Y como eran bastantes los comentarios no podía estar respondiendo a cada uno Y también he hecho mal en no poner el link en la descripción del video Y por eso es que hoy voy a reaccionar a esa canción de mi amigo Iván Mere Un peruano moreno que tiene muy buena música Espero que les guste y a reaccionar que esta música tiene buenas letras Te identifica como peruano Dale like si eres peruano galeajo Y si eres de otro país también te vas a sentir... Y si eres de otro país también te vas a sentir identificado Me salía... Bueno muchachos acá tengo la música y... Y voy a ponerle click acá Y... Y empezamos El video sale con la blanquirroja con los hinchas de Perú Uh... Yo... La hinchada peruana en el estadio Wow el niño... El niño y el abuelito Vengo por la clasificación Vengo porque te quiero Vamos al ese carajo Mi Paolo, mi Tapia Wow 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 Uh... Bien Arriba las manos Todos los peruanos Arriba las manos Todos los peruanos Arriba las manos Todos los peruanos Arriba las manos Arriba, arriba Che, che, che Me gusta mi ceviche Y también mi chiche Wow Me gusta ver mi gente cada día Que mejora Yeah Oh Oh Juan, le chiche a la norteña Seco a la norteña Dijo Villa María Wow Arriba el Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Que si no estás Uh, uh Arriba el Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Que es igual que tú La Lanquirroja Arriba el Perú 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 Soy un peruano Orgulloso de mi tierra Yo soy Con alma, corazón y vida Don lo que soy El cholo en mis genes Me lleva a donde voy Por eso te lo digo cantando Arriba el Perú Arriba el Perú Todos los peruanos Arriba las manos Arriba las manos Todos los peruanos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba, arriba Che, che, che Amazúa Amazúa Amazuyuyah Wow También pone las frases en quechua No seas ladrón No seas, no se que más No seas vago creo Esta lengua y esta tierra Toda tuya Amazúa Amazuyuyah Amayuyuyah Y todos los peruanos Una boya Yey Arriba las manos Todas las peruanos Arriba las manos Arriba las manos Todos los peruanos Arriba las manos Todos los peruanos Arriba, arriba Che, che, che Perú es tradición Es historia Es cultura Perú es un sentimiento Que llevo a la secultura Perú es la costa La sierra Es la selva Perú Por mucho son de que tú Es mi tierra Bien Techelera Perú es mi vida Perú es mi bandera Perú es lo que como Perú es lo que respiro Perú es el motivo Muy bien Muy bien Machu Picchu Pepepepe Paolito Perú Perú Ese corazón Donde Es una recafa Perú es si Perú es muy sincera Pegas M Kü Perú es el suelo Perú lo que estás Perú es del ser Perú es el peruanoso potential tea es porque está templado, ah el peruano la florea la blanquía surco, florijitas, comas, villamaría, chorrillos, son los barrios más picantes de peru wow que hermosa música weón, que hermosa canción esta es una de las canciones que más me gusta de Perú, aparte de las otras que son muy emotivas en lo personal esta música me gusta más porque tiene, está resumido todas las costumbres, las jergas como es el día a día de los peruanos, como trabajan los peruanos, la verdad que es una de mis favoritas y bueno espero que les haya gustado el vídeo, compártala por favor si quieres que siga haciendo más videoraciones de esta clase de música o de canciones bien patriotas, ya que estamos ahorita en el mes de la patria el 28 de julio es el día de nuestra independencia, el 28 de julio es el día de nuestra independencia y bueno muchachos, like si eres peruano y también si eres de otro país, por favor ayúdenme con un like, comenten y no sé, si quieren que reaccionen alguna música en especial de su país o de lo que ustedes quieren, por favor háganmelo saber en los comentarios y si eres nuevo viendo uno de nuestros vídeos, por favor dale like, compartan y suscríbanse al canal que es muy importante para seguir creciendo en él bueno muchachos, nos vemos la próxima, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y un fuerte abrazo y 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